La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de mayo, jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy, la Iglesia celebra la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Marvino Mateo Castillo, Maximilio Torres Rincón, Manuel Ureña, Leocadio Liranzo, Ramona Rodríguez, Andrés Avelino Payano. Para presidir esta Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Robert Valentín, Vicario de las Parroquias, Nuestra Señora Estela Maris y Nuestra Señora de la Esperanza, Zona Oriental. Puestos de pie, cantando, recibimos a nuestros celebrantes. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos a ti. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, el Señor, que es el Sumo y Eterno Sacerdote, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Una alegría, poder compartir esta Eucaristía con todos ustedes, agradecidos con Dios, porque Él nos da la oportunidad de poder celebrar, poder vivir esta fiesta. Pero para entrar con un corazón reconciliado con Dios, vamos a reconocer ante Él nuestras culpas. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedir al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros mientras cantamos. Vamos a pedirle perdón al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Vamos a pedirle perdón al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, glorifiquemos al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa los hombres, clama al Señor Porque solo tú eres Señor Tú solo tú Señor Jesucristo Con el Espíritu en la gloria De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa los hombres, clama al Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa los hombres, clama al Señor Oremos Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano Constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno Sacerdote Concede por la acción del Espíritu Santo A quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus ministerios Que el cumplimiento, la gracia de ser fieles En el cumplimiento del misterio recibido Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos, de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Miren, mi siervo tendrá éxito Subirá y crecerá mucho Como muchos se espantaron de él Porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano Así asombrará a muchos pueblos Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo ininarrable Y contemplar algo inaudito ¿Quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote Como raíz en tierra árida Sin figura, sin belleza Lo vimos sin aspecto atrayente Despreciado y evitado de los hombres Como un hombre de dolores Acostumbrado a sufrimientos Ante el cual se ocultan los rostros Despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos Y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso Leproso, herido de Dios y humillado Pero él fue traspasado por nuestras revelaciones Triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable cayó sobre él Sus cicatrices nos curaron Todos errábamos como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Maltratado, voluntariamente se humillaba Y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Emudecía y no abría la boca Sin defensa, sin justicia Se lo llevaron ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Por los pueblos de mi pueblo lo hirieron Le dieron sepultura con los malvados Y una tumba con los malhechores Aunque no había cometido crímenes Ni hubo engaño en su boca El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Y entregar su vida como expiación Verá su descendencia Prolongará sus años Lo que el Señor quiere prosperará por su mano Por los trabajos de su alma verá la luz El justo se cesará de conocimiento Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos Le dará una multitud como parte Y tendrá como despojo una muchedumbre Porque expuso su vida a la muerte Y fue contado entre los pecadores Él tomó el pecado de muchos E intercedió por los pecadores Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad ¿Cuántas maravillas has hecho? Señor, Dios mío ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar Intento proclamarlas, decirlas Pero superan todo número Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Entonces yo digo Aquí estoy como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho tu defensa He contado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Llegada la hora Se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes Antes de padecer Porque les digo Que ya no la volveré a comer Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa Pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto Repártanlo entre ustedes Porque les digo Que no beberé desde ahora del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Pronunció la acción de gracias Lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto En memoria mía Después de cenar Hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Damos gracias a Dios Por esta palabra que nos regala En esta fiesta De Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Y es especial Esta fiesta que celebramos justamente Después de Pentecostés Porque una de las gracias que se derrama Sobre los seres humanos Sobre algunas personas Algunos elegidos Es justamente la consagración Para el sacerdocio La participación del mismo Sacerdocio de Cristo Y es interesante Lo que nos dice el Papa Francisco En su En este documento de Querida Amazonía Querida Amazona Cuando habla sobre el sacerdocio Dice el Papa ¿Y quién es el sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Por qué nosotros debemos orar Por el sacerdote? Esto me lo hizo ver también Un Quien fue mi director espiritual Durante el seminario Difunto Padre Eduardo Najarro Hoy está allá en el cielo con el Padre Y sé que desde allá Pues está orando tanto por mí Como por todos los sacerdotes Y por todos nosotros Ver esta realidad de cómo el Papa Pues identifica al sacerdote Como cabeza Cabeza Sacerdote es cabeza Pero en qué sentido El sacerdote El sacerdote Es la imagen de Cristo cabeza O participa como Cristo cabeza En la medida de que es el medio Por el que Dios Derrama su gracia El sacerdocio El sacerdocio ministerial Es el medio Por el que Dios Ha decidido No nosotros Hemos elegido esto Dios ha querido Derramar su gracia A través De personas Elegidas De sacerdotes Ordenados Para este ministerio Para este ministerio Y por eso vemos Como Jesús Pues comparte esta cena Con sus discípulos Y a estos Les da esta misión Esto que yo he hecho Háganlo también ustedes Hagan lo mismo que yo Háganlo en memoria de mí Porque les corresponde a ustedes Pues continuar Aquello que yo he iniciado Y por eso vemos Como en la primera lectura ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hizo Jesús? Desfigurado Entregado Todo Lo entregó todo Justamente esta es la misión Porque ya no estamos Para entregarnos nosotros Para dar de nosotros No, no La misión del sacerdote Es dar a Cristo Es entregar a Cristo Es ser ese canal Ese puente Por el que Dios Se manifiesta Por el que Dios Se hace presente Y por eso Todos los sacerdotes Estamos llamados A decir con el salmista Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Pero no solo El sacerdocio ministerial Sino que todos Con el bautismo Somos sacerdotes Fuimos hechos Sacerdotes Profetas Y reyes Y por ende Tenemos la misma misión De entregarnos Por completo Al Señor De estar dispuestos A hacer la voluntad Del Señor Y ser canales De gracias Para que Se encuentro Entre Dios Y los hombres Que no perdamos Nunca de vista Esa responsabilidad Esta participación Que tenemos todos En este sacerdocio De Cristo Cada quien Desde su respectivo Lugar Pero con el mismo Con el mismo Objetivo Llevar A todos los hombres La gracia de Dios Que el Espíritu Santo Que hemos recibido En Pentecostés Sea el que nos Ilumine El que nos dirija El que nos acompaña Para poder nosotros Cumplir Esta misión Que así sea Mis queridos hermanos Hermanas Les invito A ponernos de pie Y vamos a poner En las manos Del Señor Todas nuestras Súplicas Todas nuestras Necesidades Con el pronunciamiento De nuestras Preces Para que la iglesia Celebre el memorial De la pasión De Cristo Enriquecida Por la fe Y la devoción De todos sus miembros Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que la acción Sacerdotal de Jesucristo Continúe dando La salud espiritual Y la vida eterna A los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que todos los hombres Especialmente los alejados Y los no creyentes Encuentren en Cristo El camino que conduce Hacia la salvación Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre de amor Y de misericordia Estas súplicas Que en voz alta Te presentamos Que tiene también Aquellas que quedan En nuestros corazones Y que tú bien conoces Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito es el pan y el vino Bendito es el pan y el vino Bendito es el pan y el vino Que hoy presentamos Como una ofrenda a ti Señor Este es el pan Seré el pan y el vino Seré el cuerpo de ti Señor Este es el vino En tu sangre transformado Es vino y el vino y el vino Es vino y el pan Señor Mi Dios Que traemos hoy Es vino y el pan Señor Mi Dios Ofrenda de amor Oren conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Mío y también de ustedes Sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la valencia Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Jesucristo Nuestro mediador Te haga aceptable Estos dones Señor Y nos presente Juntamente con él Como presente Como ofrenda Agradable a tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Que constituiste A tu unigénito Pontífice De la alianza Nueva y eterna Por la unción Del Espíritu Santo Y determinaste En tu designio salvífico Perpetuar en la iglesia Su único sacerdocio Él no solo confiere El honor del sacerdocio real A todo su pueblo santo Sino también Con amor de hermano Elige a hombres De este pueblo Para que Por imposición De las manos Participen Participen De su sagrada misión Ellos Renuevan En nombre de Cristo El sacrificio De la redención Preparan A tus hijos El banquete Pascual Preceden A tu pueblo Santo En el amor Lo alimentan Con tu palabra Y lo fortalecen Con los sacramentos Tus sacerdotes Señor Al entregar Su vida Por ti Y por la salvación De los hermanos Van configurándose A Cristo Y han de darte Testimonio Con constante Con constante De fidelidad Y amor Por eso Señor Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y con todos Los santos Diciendo Sin cesar Santo 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 Canta Los ángeles De Dios Y toda la tierra Repite a una voz Santo Santo Canta Los ángeles De Dios Y toda la tierra Repite a una voz Hosana En el cielo Hosana En el cielo Hosana En el cielo Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Hosana En el cielo Hosana Hosana En el cielo Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Señor Dios 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 Señor Dios 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 Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus Discípulos Diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares Benito, Amable, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente lo que hemos presentado al principio de esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartimos un signo de paz la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado te empieda de nosotros Señor te empieda cordero de Dios Señor te empieda de nosotros Señor te empieda Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, mis hermanos, hermanas, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón, Señor Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón, Señor Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que no puedo comprender Que siendo tuya el Rey Que siendo tuya el Rey Que siendo tuya el Rey Me hayas quedado En ese humilde par Oh, 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 oh Incomparable es tu amor por mi, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tuya el Rey Te hayas quedado En ese humilde par Te hayas quedado En ese humilde par Te hayas quedado En ese humilde par Oremos La eucaristía que hemos ofrecido Y recibido Nos de la vida, Señor Para que, unidos a ti En caridad perpetua Demos frutos Que siempre permanezcan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Damos gracias a todos Los que nos siguen Desde sus hogares Camino a sus trabajos A través de la radio Y demás Saludamos a las personas De las parroquias Estela Maris Y Nuestra Señora de la Esperanza Donde estoy sirviendo Como vicario Junto al Padre Alejandro Una alegría estar aquí Muchas bendiciones El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes De sus familias Hogares Y les acompañe siempre Amén Con alegría Hemos celebrado Esta Eucaristía Continuemos En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Que lindo es cantarle Al Señor Que lindo es Alabarte Mi Dios Que lindo es cantarle Al Señor Que lindo es Alabarte Mi Dios Esta letra es sencilla No tiene más nada No tiene armonía No está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma.